Son 20 años, 20 años que se dicen fáciles, pero no fueron tan fáciles. Y pues esta canción expresa todo lo que siento por estos 20 años, después de tantas opciones que te vi enseñando, esta fue la definitiva. Así que, fuerte aplauso para Estudios 74, Rígida Luis. Me muero por robarte un beso, y porque pierda la razón, tal vez te sigan de pediría y pierda miedo el corazón. Me muero por amar despacio, la tristeza no nos debe apurar, ya sabes que en la vida es un día que yo no quiero disfrutar. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera, y que cuando muera, que sea de amor por ti. Me muero por mucha del tiempo, si el alma no se puede ver, ¿qué pasa si se va la vida? O tal vez solo un recuerdo es. Por eso si un recuerdo queda, que quede la memoria llena, la quiero saturar por contemplar, tus ojos y una luna llena. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera, y que cuando muera, que sea de amor por ti. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera, y que cuando muera, que sea de amor por ti. ¡Pedirme a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva eternidad! ¡Pedirme a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva a eternidad! Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera que sea de amor por ti. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera que sea de amor por ti. Y que cuando muera que sea de amor por ti. Si me muero, si me muero, si me muero, si me muero, de amor por ti. Gracias, Díaz, porque cuando se apuntó en dos grandes y cada uno sabe su lugar. Este es el resultado de Ana de Dios.